¿Sabías que a unos pasos de donde se realiza la Feria Drupa hay un estadio? Para los amantes del fútbol y de la impresión, aquí les traemos este curioso detalle. El Estadio Merkur-Spiel Arena, anteriormente llamado Sprit Arena o LTU Arena, es un estadio multifunción localizado en Düsseldorf, Alemania. Se ubica prácticamente al lado de Merced Düsseldorf, lugar donde se realizará la Feria Drupa. Inclusive, si utilizas el tram o metro de la ruta U78, la estación de Merkur-Spiel Arena te permite llegar al estadio y también a la entrada norte de Drupa, que te llevará directamente a los pabellones 7, 8A, 8B y 9, por ejemplo. El estadio tiene una capacidad de 54.400 personas y un moderno techo retráctil. Alberga grandes eventos como conciertos, peleas de box y hasta partidos de hockey sobre hielo. Actualmente es la casa del equipo Fortuna Düsseldorf, que compite en la Bundesliga 2, que es la segunda categoría de la Liga de Fútbol de Alemania. Cabe mencionar que el Merkur-Spiel Arena será una de las sedes de la Euro 2024, que se realizará en Alemania del 14 de junio al 14 de julio próximos. Así, el estadio, que para ese evento se llamará Düsseldorf Arena, albergará tres partidos de la primera fase, entre ellos el Austria contra Francia y el Albania contra España, así como un juego de octavos de final y uno de cuartos de final.